Y a propósito de Nueva York, ella no de Nueva York, ella Boston, eh, mire que niña más linda, póngamela en pantalla, mire es una reina, eh, mírela ahí, esa es mi nieta, se llama Annalis Pepín Morales, mire que cosa más chula, eh, bendiciones del señor, ah, pero tenía que ser, es hija de Teo y Noelia, dos muñecos, dos muñecones, así, mírela ahí, ahí está la familia entera, ahí está Teo, Noelia, están las niñas también, ay, qué cosa más linda, es una familia preciosa, eh, la que está de cumpleaños, está en los brazos en ese momento, pero ya está una mayimba ya, están allá en mi casa y nos sentimos felices cuando vienen de vacaciones y comparten con nosotros, esos niños son felicidad, así es que un abrazo para mi chiquita, mirela ahí, Annalis Pepín Morales, de Teo, y de Noelia, eh, bueno, Teo es, dice Balbuena que papá de él, Teo, eh. Mañana por la mañana.